Este Brasil puede salir campeón de una samba, en el carnaval puede salir campeón. Vos ya estás jodiendo. No, no, te hago en serio. ¿También dice que Brasil no podía haber llegado a la final? No, no, no. ¿Te acuerdas lo que te dije yo en el quinto hace dos o tres meses? Vos me estás preguntando, Brasil, ¿cómo anduvo? No había chance que pase a Colombia o Uruguay. No me lleven al terreno que están... Ustedes me quieren un terreno que... Vos me preguntás, Brasil, ¿cómo anduvo? Mal. Sí. ¿Podía llegar a la final? Sí. Podía, sí. Brasil es mal. Para mí, sí. ¿Pasó por penales? O sea, Uruguay ganó por penales. Tampoco fue que lo pasó por arriba. Pero yo podía llegar. ¿Se acuerdan lo que dije yo hace dos o tres meses cuando lo vi jugar a Brasil con buenos resultados contra Inglaterra y contra España? Dije que si Brasil salía campeón, yo no hablaba más de fútbol. Es verdad. Zafaste. Lo que pasa es que... Igual para las boludeces que vas a decir por qué no habrá ganado Brasil, ¿no? Pero no llamo papelón yo. Y si eso no es papelón, el papelón no está bien. ¿Sabes por qué? Porque Brasil, futbolísticamente, lo sigo diciendo que yo vi lo más grande que hay. Bueno, vos te quedás. Y esto se nota el bajón. Y Argentina tiene la suerte. No le quiero llamar suerte. Agarró un momento que Uruguay levantó un poquito, pero Perú no es Perú, Bolivia no es Bolivia, Chile no es Chile. Pero que se cambiaron de la ciudad. No, no, no. Ecuador sigue siendo Ecuador y Argentina... No haremos más quilombo que ya bastante hizo Enzo Fernández, ¿eh? Claro. Ecuador sigue siendo Ecuador, Perú sigue siendo Perú. No, no. Como país, sí. Ah, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Pensé que había pasado algo. Venezuela, el cuco. Venezuela levantó mucho, pero está lejos de la Argentina, muchachos. Obvio, sí, sí. Y bueno, en la Eurocopa, capaz que Argentina puede salir campeón, sí, pero no tiene que enfrentar a Francia, Alemania, Inglaterra, para Australia es lo mismo. No, no. No, para eso está el mundial. No, de hecho en la Eurocopa se jugó mejor que en la Copa América. Mucho mejor. Es un mundial que me criticaba. Pero en Inglaterra ¿con quién jugó en octavos? Con Eslovenia. ¿Y en cuarto con quién jugó? No me acuerdo. Con Suiza. No, con... Pero ponés a quien quieras, eh. O sea, Inglaterra llegó a Simi sin jugar con nadie. No, no, pará. No me acordás sin Inglaterra. Yo no soy fanático de Inglaterra. No, pero te digo que en la Eurocopa no es que tenés que jugar con cinco equipos complicados siempre. Pero me querés llevar a tu correo y no te contesto a tu terreno. Yo jamás defendí a Inglaterra. Para mí es un plantel terrible. No, no, pero vos defendés la EU y me decís que es mucho más difícil. Sí, sin una duda. Vos dijiste en la Eurocopa como me decís en la Eurocopa. Pero en la Eurocopa, acá en Sudamérica, en la Copa América, es más que... ¿Sabes campeón? No sé, parejo. No sé, parejo. Y Venezuela le hace partida a Lovenia. No, para mí es Lovenia más. Brasil hoy como a viento a favor, está como cuarto. Porque está por encima hasta Uruguay y Colombia. Bueno, para mí no, pero no importa. Para mí tampoco está cuarto. Armén una cuesta. Más abajo. No está mal reconocer, Ojoal, que la actualidad de Brasil es crítica. Está mal. Lo que pagó Venezuela es más que Brasil. No, no es más que Brasil. Antes Brasil le hacía cinco en Brasil y le hacía diez en Venezuela. Hoy ponés le robó un empate. Hoy Soteldo es más que ficticios. Digo, Vinicius. ¿A qué vas? ¿A nivel potencia o a nivel selección? Actualidad. Actualidad. Si vamos a nivel juego, pongo a Colombia primero. A nivel juego, quiero que se entienda. No a nivel potencia. Pero no, dejá de dividir. A nivel agricultura, ¿cuál está mejor? No es la O nuestro. Es para el compás. Si vas a potencia, lo pongo a Argentina primero. A nivel futbolístico, un ranking de cómo están hoy. Colombia primero. Argentina segundo, yo pondría. A ver. Tercero Brasil. Porque Uruguay no me demostró nada tampoco, muchachos. Pasa que Brasil viene de un bajón y se nota más. Pero yo pongo a tercero Brasil. Ponés en el mic. Ponés en el mic. Acá muchos están poniendo a Brasil segundo, Brasil tercero. Están poniendo. En economía. Ahí lo están poniendo también. Brasil quinto. Ahí te ponen Ecuador. El IAM te pone Ecuador cuarto. ¿En qué calle? ¿Cuándo más que Brasil haya ustedes? Cada uno lo de su manera y lo respeto. Brasil no decepcionó. El futbolero subió. Qué lindo estar vivo en este momento. No, no. El alcanas. Porque está bien. Porque está bien. Pero es lindo. Pero es lindo que los . Irrespeto lo que dijo él o que dice ese oyente o ese que está mirando. ¿Están equivocados? ¿Están equivocados? ¿Qué? A nivel juego Brasil anda muy mal. Le quiero decir a esa persona. muchas veces tuvieron un arquero como Alisson y Ederson en el banco el Brasil nunca tuvo una diferencia tienen un militado que juega en el Real Madrid para sacar a una legusta son del Real Madrid cuando quiere esta gente el Estado es malo pero juega Marquinhos no lo parás Juan yo juego me dijeron a nivel Brasil ¿quién es jugador a nivel Brasil? bajando la diferencia ¿qué? ¿porque el militado no es pasar el campeón? sí, pero los laterales no, bueno vamos por supuesto no todos voy a eso la mitad de la cancha de Brasil Inicio representa a nivel Brasil entonces no es todo Rodrigo representa bajando a nivel la mitad de la cancha de este nivel listo, bueno entonces vamos a separar no, todo no, todo el futebol no, no, no no, no vétame a todo Brasil no representa pero pará ¿a qué va con eso? ¿a qué va nombre por nombre? que si ni más lejos si este equipo regular de Brasil hubiera estado Neymar lo maquilla todo Brasil porque para que estés bojado lo descuido a cualquiera no es que ya no era Ronaldinho para que estés muy bojado a Neymar le tienen que pedir perdón viejo nosotros íbamos por la ruta le falta el mejor jugador bueno, ustedes también a Messi porque le pedieron la renuncia no empecemos a escarbar porque ustedes son todos pirinolas como de vosotros no, pero dijeron que no hacía falta son todos pirinolas no, dijeron que no hacía falta no, muchachos no, muchachos no, muchachos no, muchachos el viento va pa' allá poné uno pa' allá a Messi le pidieron pero lo está cambiando a Neymar le pidieron la renuncia a Neymar le pidieron la renuncia a Escaloni a Escaloni va siempre digo el mismo a ver si no quiero alcanzar yo no empecé a escarbar cosas gracias